¡Pimba! ¡Chao Sandra! Buenos días amigos, ¿cómo les va? Acá andamos con un juego de The Walking Dead Para los que no conozcan esta saga de juegos Son muy recomendables, son excelentes A mí me encantan y voy a empezar a jugarlos Desde el primero hasta el que esté disponible A mí realmente yo soy muy fan de The Walking Dead Así que nada, espero que sea bastante genial Voy a recomendar que para estos juegos Por favor, lo jueguen y lo vean con auriculares Ahí está, conectan Bueno, juego nuevo, obviamente Coger Jugar Dios mío, estos son pedazos O sea, a quien no lo haya jugado se los recomiendo O si no, bueno, que goce de verme jugar Este... Oh, hijo The Walking Dead Yo les leo porque les está peldi Decía The Walking Dead Y ya empezamos presos Obvio Es porque soy negro Voy a intentar no hacer chistes de negro Pero no les prometo nada Pongo mole que no No ¿Sabes lo que dicen sobre el recorso? No, no, no Pero si me hagas, es mucho como consumen No, no es así No, no he driven a un montón de chistes Y me he driven a un montón de chistes Y me he driven a esta prisión Y uno sabe cuántos Y usualmente de ahora, me he hecho No sé si yo lo hice Eeeeh... No lo dirás de mí, obvio Porque sé que aunque Lo que te diga te va a hacer Totalmente Irrelevante Ya me tenés preso, o sea Está ya genial es decirle Vos no lo dices Y que me suelte, o sea Bueno, así se es inocente, ¿no? Veamos Acá Le estoy tapando La intro Así que voy a A bajar un poco Eeeeh... Me di con... ¿Estás de Macon, entonces? Sí, vine a Atlanta para ser un copo de ciudad en los 70's Siempre quería trabajar en un caso de murder Como esa sanatoria que tienes que mezclarse en el que tienes que mezclarse en el que tienes que mezclarse en el que tienes que hacer Pero con todo respeto Es una verdadera maldición Es una verdadera maldición Yo creo que no Yo creo que no Puede ser que sí o tal vez ella se equivocó de hombre Me encanta porque están reportando todos los problemas, el tipo, o sea, igual siempre hace ruido Igual los policías no son así, no es que escuchan a emergencia y simplemente siguen conduciendo Todos los policías disponibles del tipo, tranqui En la parte de la silla, como un bebé en un aeroplaneo No le digo que tiene que parar, esa es la propiedad de gobierno, y yo seré obligado a taparlo Así que se despega, y habiendo exhalado todas las opciones, empieza a llorar a su mamá No, nunca había visto al juego de Walking Dead tipo onda de historieta Conozco la, la, la modalidad La modalidad y los juegos de Tell Tell por este Por foros en realidad, por pura imagen Son increíbles, me encanta el detalle Tengo otra buena para ti Esta es un poco menos depresante y un poco más divertido, si lo digo Esta otra vez... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero atropellamos a un zombie? Creo que sí, creo que atropellamos a un zombie Pensé que estaban en la ciudad y como nosotros no estábamos yendo, no estábamos viendo nada Pensé que lo íbamos a ver cuando llegáramos Se ve que no ¿También te dijo sed? Te chocaste, haces pedazos y lo primero que decís es... Oh, sed... Oh, me tomaría una coca ahora Puedes tocar y arrastrar por la mirada a tu alrededor cuando las flechas aparecen en el rincón La escopeta Para dispararte, o sea... Hey... Hey, officer ¿Estás bien? Todavía me quedé de ahí Eh... no... Hay un rastro Como que alguien lo arrastró O él quería escapar ¿No? ¿Vos qué decís? ¿No? El vidrio Lo que también me dijeron Es que este juego Te hace pensar En lo que todos los adolescentes Estamos pensando El tema del apocalipsis zombie O sea ¿Qué tan preparados estamos? No sé No sé por qué la gente piensa En el tema de En el apocalipsis zombie Haría esto O sea Estamos hablando de genocidio Gente Muerte Aunque yo también lo hago Bueno Lo primero que haría es Obviamente revisar el cuerpo Ni en pedo Escopeta Obvio Hay que verla Agarrarla ¿Verdad? Obvio Será fácil de agarrarlo Con En serio O sea No podés Agarrar una escopeta Porque estás esposado Capaz que no manejarla bien Pero agarrarla Así Y el tipo Te estaba llegando preso O sea Digamos que ¿No? A ver Bien Ya ves Ya las agarró Ya las agarró Ya las agarré Ya las agarré La radio Ah no Es él Está vivo ¡A la mierda! Atrás 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 ¿No le puedo pegar? La escopeta La escopeta La escopeta La escopeta Busca la escopeta Obvio Ah Nos vimos ¿En serio? ¿Ahora perdés la munición? Agarrala Dale negro Escopeta Nos vimos Nos vimos Nos vimos No me hagas hacer eso Otro zombi Ah Por el ruido Claro Por el ruido Raylan Número uno Del apocalipsis Zombies Hacer silencio No sangrar Entrenar Todas las fucking Armas posibles Fuck me Uh Tengo la pierna rota Tengo la pierna rota Movete 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 negro No te muevas como ellos Movete mas rápido Pensé que se quedaba sin algo Que eso es horrible para cualquier negro ¿Verdad? Otro tiroteo Claro, están todos a los tiros Ni el que no sepa que es un apocalipsis zombie Yo siempre creí que los zombies en realidad serían fáciles de matar Pero en una gran escala si te rodean podría ser bastante complicado Hola, a nadie Me siento solo Tazas para el té Genio total Y creo que tendríamos que revisar la casa en realidad Ya nos damos cuenta de que hay niños De que hubo Igual creo que en realidad el ataque de zombies es reciente Así que tendría que haber gente en teoría A ver Abrir, ¿para qué voy a...? Hola ¿Alguien de casa? Necesitamos un poco de ayuda Abrir la puerta Abrir la puerta Eso es lo que pensaba yo O sea Abrir la puerta y anunciarte No estés tipo onda A ver si hay alguien Soy yo Negro ¿Sabes? No sabemos el nombre del negro ahora que pienso ¿Querés ver? Estamos bien Va Uh, sangre No estamos bien No estamos nada bien, Bran ¿Qué es esto? Más pruebas de que hay niños O piensan que somos pedófilos O... Plato de frutas ¿Realmente? Cerca sangre ¿Hay una marca? Ah, no miras que hay un zombie niño Claro, está Muestra de niños Marca de... Vamos a tener que matar a un pendejo Pobre negro O sea Entre el choque O sea Por fin Un cuchillo Quiero un cuchillo Cajón Quiero un maldito cuchillo Ah, un vaso con agua Ah, sí, está bien Ah, aparte le había dicho Zed Está ¿Ya? Como te cuido ¿Una radio? No, quiero un cuchillo Suena apocalipsis zombie Ah, bueno, sí, puede ayudar después Pero Quiero un cuchillo ahora ¿Dónde? Guarda unos cuchillos Si estuviera en mi casa Podrían encontrarse atrás La tele igual No porque esté preparado para todo Es que somos bastante desordenados Hay tres mensajes nuevos Algo me dice que tengo que Ha sido saqueado Es un código postal en Sabana A una niñera A ver, ¿dónde está el teléfono? Teléfono Ahí, hay una pinta de teléfono ¿Qué? Three new messages Message one Left at 5.43pm Hey Sandra This is Diana We're still in Sabana Ed had a little incident With some crazy guy Near the hotel So we had to get him Back to the ER And have it checked out Anyway He's not feeling well enough To drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much For looking after Clementine And I promise Clementine Clementine Que nomine Message two Left at 11.19pm Oh my God Finally I don't know If you tried to reach us All the calls Are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us Anything about Atlanta Please Please Just leave the city And take Clementine With you back to Murrieta I've got to get back To the hospital Please let me know That you're safe Message three Left at 6.51pm Clementine baby If you can hear this Call the police That's 911 We love you We love you We love you Siempre me he puesto A pensar en eso Eh Por lo menos En mi país Se le da Un tremendo palo A la policía What? Se te cayó la mema Necesitas estar callado Toma Eh No soy un monstruo No soy un monstruo No los padres Están en sabana ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Soy Clementine Esta es mi casa Hola Clementine Soy Lee Lee ¿Ese no es el nombre Para un negro? Ey ¿Dónde están sus padres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? No, no, no Es mentira No tiene sentido Preguntarle ¿Dónde están los padres? Ella se pregunta ¿Por qué no estás hablando? Bueno, no Lo acabas de escuchar ¿Y Sandra? Se fue a la mierda Y dijo ¿Dónde estás? Obvio Eso sí es una pregunta ¿Verdad? Genia Genia, genia Claro Los zombies No pueden entrar para árboles Todavía ¡Fuck it! ¡Oh Lee! ¡Oh, qué paliza me están dando! ¡Pimba! ¡Mantillo, martillo, martillo, martillo! ¡Dame el martillo! ¡Dame el martillo! Clementine ¡Gracias! ¡Nos vimos! ¡Pimba! ¡Chau, Sandra! ¡Nos vemos, Sandra! ¡Lo siento, Sandra! ¡Hiciste un buen trabajo, Sandra! ¡No eres, Sandra! ¡Gracias! ¡Hiciste un buen trabajo! Si es mejor que no veas esto Y nunca intentes hacerle eso a tu niñero Que soy yo ¡Sí, hola! ¿Todo bien? Uy Si algo más lo mató Es mejor explicárselo Yo creo que los niños en realidad deberían Saber todo En un apocalipsis zombie Porque no hay forma de que en un momento tipo Le puedas decir Creo que en realidad es momento de decírtelo Las personas que se estaban encomiendo al otro tipo No era una obra teatral Eran zombies Es mejor que sepan Buscar ayuda antes de que oscurezca Salgan de aquí una vez Después del atardecer No, antes de que oscurezca Siempre No son vampiros Pero en la oscuridad No está bueno el tema de Obvio Hay gente que te quiere matar en la oscuridad Y vos no sos negra Ay, perdón No puedo hacer chistes de negro, lo siento Pero es que Nada, basta, no digo nada Bueno, creo que voy a dejar el capítulo hasta acá Nada, vamos a seguir, jugame un poquito más Bueno, tuve que cortar el video por razones mayores Pero nada, igual se estaba haciendo demasiado largo Y ese video me sirve para intro Ese es el primer capítulo de la serie que voy a hacer Quiero mandar un saludo enorme a Ashley Trevejo Y a Fefita PC Que fueron las que me apoyaron en el video anterior Espero que les guste este Y nada, les recomiendo sus canales Estoy hablando yo, no vos Les recomiendo sus canales Los voy a dejar acá abajo en la descripción Los links para que vean su contenido Así que nada Ahora sí Saludos Saludos